Y a mí me sorprendió que Laura Zapata saliera y dijera que Thalía y Nicandro fueron novios. ¿Qué, qué? Que Thalía y Nicandro fueron novios. Ah, no, Thalía no, Laura Zapata. No, Laura Zapata dijo que Thalía y Nicandro fueron novios. ¿No fue Laura la novia? No. Fue Thalía. Bueno, es que Nicandro siempre tenía como sus, casi siempre tenía como cultos sus noviazgos. Porque con esta chica, con Mariana. Nadie sabía. Lo tenía muy bien privado, muy pocas personas eran los que sabían. Pero es que te voy a decir que Nicandro, que siempre estuvo atrás de las cámaras, no era de los que andaba luciéndose en fiestas ni nada. Era como muy tranquilo, muy low profile, siempre como que no andaba enseñando a sus novias ni presumía nada. O sea, era un señor muy privado.